Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, si tienes un inmueble en aportación o capital para invertir en un desarrollo inmobiliario envía un correo a contacto arroba constitucionalistas.mx Ahora vamos con la versión en audio del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 2020 por la Secretaría de Salud por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado el 31 de marzo de 2020, al margen un sello con el escudo nacional, que dice, Estados Unidos Mexicanos, Salud, Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud, con fundamento en los artículos cuarto, párrafo cuarto y setenta y tres, fracción XB Chica I, base segunda y tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treinta y nueve de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tercero, fracciones I, dos, tres y XB Chica, cuarto fracción tres, séptimo, fracciones I y XB Chica, trece, apartado A, fracciones B Chica, nueve y X, ciento treinta y tres, fracción cuatro, ciento treinta y cuatro, fracciones dos y CIV, ciento cuarenta y uno, ciento cuarenta y siete, ciento ochenta y uno y ciento ochenta y cuatro de la Ley General de Salud, segundo, fracción B Chica y tercero del decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, y considerando que mediante decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el titular del Poder Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia, que el 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, ordenando en su artículo primero, fracción y, la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, y que derivado del análisis técnico realizado por el Grupo Científico Asesor para responder a la emergencia por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, en México, cuyos resultados fueron presentados por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y sometidos para su aprobación al Consejo de Salubridad General en sesión plenaria del 20 de abril del 2020, es necesario mantener y extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo de 2020, así como asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente acuerdo. Artículo primero, se modifica la fracción I, del artículo primero del acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, para quedar como sigue. Artículo primero, I se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, 2 a 8. Artículo segundo, se adicionan los artículos tercero, cuarto, quinto y sexto al acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, para quedar como sigue. Artículo tercero, las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, referidas en la fracción I del artículo primero del presente acuerdo, dejarán de implementarse a partir del 18 de mayo de 2020, en aquellos municipios del territorio nacional que a esta fecha presenten baja o nula transmisión del virus SARS-CoV-2. La Secretaría de Salud Federal definirá los criterios para evaluar la intensidad de la transmisión del virus SARS-CoV-2, así como cualquier otro factor relacionado con el riesgo de propagación de la enfermedad y la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas. Asimismo, la Secretaría establecerá los lineamientos para reducir la movilidad entre los municipios con distinto grado de propagación, a fin de evitar la dispersión de la enfermedad. En todos los casos, con independencia de la intensidad de transmisión que se tenga en los municipios, se mantendrá, hasta nuevo aviso, la medida señalada en la fracción B chica del artículo primero del presente acuerdo, relativa a la protección de las personas del grupo de riesgo. Artículo cuarto. La Secretaría de Salud Federal realizará las adecuaciones que considere necesarias al sistema de vigilancia epidemiológica, y otros sistemas de información, para lograr una vigilancia especial de los pacientes que se encuentren graves y críticos a causa del virus SARS-CoV-2, así como de la demanda y disponibilidad de servicios hospitalarios en el segundo y tercer nivel de atención médica. Artículo quinto. Los gobiernos de las entidades federativas, deberán, y mantener actualizado el reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención por infección respiratoria aguda grave, IRAG, y cualquier otro que la Secretaría de Salud Federal considere necesario. 2. Instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes atendiendo a los criterios generales emitidos por la Secretaría y de acuerdo con la magnitud de la epidemia por COVID-19. 3. Establecer y ejecutar los mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre municipios con distinto grado de propagación. De acuerdo a los criterios que disponga la Secretaría de Salud Federal, las dependencias de la Administración Pública Federal podrán coadyuvar con los gobiernos estatales para la consecución de este fin, y 4. Garantizar, en el ámbito de su competencia, la implementación adecuada y oportuna de estas medidas, e informar a la Secretaría de Salud Federal sobre su seguimiento, con la periodicidad que la propia Secretaría establezca. Artículo 6º. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de salud en cada entidad. Ejecutar y supervisar los planes de reconversión y expansión hospitalaria para garantizar la atención adecuada y oportuna de la salud de la población, tanto para la enfermedad COVID-19, como para cualquier otra necesidad de atención, transitorio único, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dado en la Ciudad de México, a 21 de abril de 2020, el Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, rúbrica.